muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos el día de hoy bueno quiero este vídeo lo quiero grabar pero antes de grabarlo quiero decirles muchísimas gracias a todo lo que aportan al canal en este mes en la gran mayoría de ustedes me ha aportado dinero me ha aportado suscripciones buenos deseos y no lo hemos pasado bien en este mes espero que sigamos pasándolo así el día sábado vamos a tener un nuevo sorteo un nuevo nuevo evento y vamos a disfrutarlo pero bueno en este vídeo sé que algunos de ustedes tienen problemas a la hora de conseguir cristal ópteos vale o lo que es lo mismo porque yo estaba pasando ese problema ahora que me cambian atlas no hallaba dónde conseguir cristal ópteos de manera segura y bien es fácil ir a buscarlo al mapa y a lo mejor algunos ustedes ya tienen marcado algunos lugares vale en mi caso personal pues yo no había dedicado tiempo no he dedicado tiempo como tal a explorar el mapa al 100% más bien ya tengo el mapa 100% pero no a buscar lugares donde podamos conseguir cristal ópteos núcleos de cristales lo mínimo que usted tiene que conseguir al día son cinco para gastarlos yo tenía ya hace unos días tenía aproximadamente 40 30 y estaba yo perdiendo cristal ópteos entonces se viva llegar un momento que los iba a perder en cero y entonces había que ir a farmear hasta lo lejos de otro mundo y a veces no queremos salirnos del mapa en el que estamos bueno en este caso en el mapa en atlán vale tengo marcado a tres lugares si usted pues después de este vídeo se quiere ir adelante ningún problema simplemente marcarlo uno es aquí en la colina weekly otro está aquí en las montañas cristal sulfúrico vale aquí lo voy a marcar vale lo puedo marcar como resina pero marcó como resina vale otro está aquí vale en esta zona de aquí va añadiendo este tp en el cerro tepec y otro está en esta parte vale resina entonces voy a mostrarles los tres lugares cuatro lugares cinco lugares que tengo por ahí los cuales puede ir en secuencia podemos empezar por este de arriba y en unos hasta abajo hasta el último vale usted tiene a moalán y si usted tiene así lo nen y recomiendo tenga un casuja también por ahí lo lleven el equipo de exploración para que usted pueda recolectar esos objetos rápidos como pueden ver aquí hay dos vale aquí hay dos recogidos cristales como pueden ver te recuerden que teníamos 77 nos vamos a este transporte y tiene así lo nen también es bastante bueno porque le ayuda a llegar rápido esos lugares aquí simplemente nos damos la vuelta a la espalda vale vamos hacia este lado así que enfrente vamos con cambiamos a si lo nen lo que hubiéramos quedado como la ni vale si lo nen venimos con si lo nen obviamente aquí hay que tener un personaje geo si no tienen acción pueden usar acá china vale iba a aparecer ese ese sonido ahí abajo vale golpeamos y nos van a salir bueno yo la rompí pero eso debería haber sido tres porque las mal golpeé vale esa no entonces aquí usted pudo haber recogido ya cinco de manera rápida vale obviamente yo lo golpeé nada más golpe lo una vez no lo golpeé dos veces yo cometí el riesgo de golpear lo lástima que no quedó para el vídeo vamos al siguiente lugar de manera extremadamente rápida vale doblamos la pantalla es acá no vamos por aquí atrás con si lo nen o como alán y cualquier las dos vale y aquí en esta parte al ladito de ese tótem encontramos tres pavales simplemente hay que brincar lo suficiente y recogerlo y ahí tenemos tres más vale por último nos vamos aquí al tp del vástago de los ecos vale cogemos meramente la ruta hacia este lado brincamos aquí llegamos a este lado con mucho cuidado en esta parte nos vamos en la mera esquina para no toparnos con el monstruo y que no nos ahuyente ese motor que está ahí no nos ahuyente como tal a los a los cristal ópte los cambiamos a y lo ven y aquí tenemos otros tres vale un 1 2 y se les va alguno usamos a casuja vale que en este caso se me fue uno porque bueno no lo vi bien pero usted podrá recogerlo como pueden ver ya recogí aproximadamente un poquito más de cinco o sea que los que consuma en un día y voy constantemente día a día voy a acumular muchos más yo por ejemplo el día de hoy consumir 5 vale y ya recuperé con esos recupere mis 5 vale con lo cual yo aquí si voy a la parte de abajo a revisar es esto de aquí pues tendremos 85 como pueden ver tengo más de los que tenía al principio recuerden que tenía yo cuantos tenía 77 con lo cual recogí tres más y cinco en total tengo ocho más está lo poco lo cual nunca me voy a quedar sin los núcleos de cristal vale o los famosísimos cristal ópte los y pues bueno podré estar haciendo constantemente mi recién espero que este pequeño truquito les haya servido yo seguir me despido y nos vemos en la próxima un fuerte beso y hasta la próxima